Bueno, me parece que como ya me dieron el premio, entonces no tengo que hablar. Bien, bueno, antes que nada, hacer constar mi agradecimiento a la Fundación Emilia Bernal y a NACAE por esta inmerecida distinción. En otros años, figuras como Zoe Valdés, Ángel Cuadra, que se encuentra entre nosotros, Rolando Morelli, Marielena Cruz Varela también, y otros más han recibido este galardón. Y yo, por supuesto, no me incluyo en compañía tan ilustre. Yo soy lo que fui, hace años, para siempre, un cubanito de Miami, sin lengua, pero deslenguado, que ha tenido la buena y la mala fortuna de vivir casi toda su vida en un país libre, pero que no es el suyo, y de escribir su obra en dos idiomas, ninguno de los cuales en propiedad le pertenece. Pero, aunque bien sé que no me merezco este reconocimiento, me siento muy orgulloso de aceptarlo. Hay escritores cuya ambición es ser reconocidos por el gran mundo, que es ancho y ajeno. Para mí, no hay satisfacción mayor que el reconocimiento de los míos, de la gente que se me parece, de ustedes, que saben dónde me duele, porque a ustedes les duele en los mismos lugares, y que saben lo que me alegra, porque ustedes se alegran con las mismas alegrías. También debo confesar mi nerviosismo al hablar delante de don Emilio Bernal, porque si Benny Moré era el bárbaro del barbarismo, del bárbaro del ritmo, perdón, yo soy el bárbaro del barbarismo. Y mucho me temo que durante mi charla se me va a escapar más de un barbarismo, y quizás hasta alguna barbaridad. Así que don Emilio, si abuso de la lengua de Cervantes, y de Emilia Bernal, usted me lo puede decir sin pena. Todo lo que usted diga está bien hecho. Es que como doña Emilia, uno de los títulos de doña Emilia, es un libro que se llama Alma errante. Y como doña Emilia, yo soy un Alma errante, mas no a causa de mi errancia, como ella, sino a causa de mis errores. Y hace años escribí un librito que titulé Equivocaciones. ¿Por qué? Porque yo no soy escritor por vocación, sino por equivocación. Meter la pata es mi condena. A decir verdad, yo nací con alma de almacenista, igual que mi papá y que mi abuelo. Pero el exilio nos cambia. Nos da la oportunidad o nos impone la obligación de convertirnos en otra persona. En una persona que a veces no se nos parece. Y ahí que, para mí, el hacer carrera como escritor y profesor, más que una vocación es una equivocación, más que un destino, es un desatino, una especie de falla, un accidente geográfico producido por nuestra común historia. Soy escritor para dejar constancia que debía haber sido otra cosa. Cuando yo conocí a Eduardo Sayas Bazán, hace ya más de 30 años, los dos éramos jóvenes. Él todavía lo es. Pero yo ya no. Y precisamente de esto, de la manera en que duramos o no duramos, de los efectos del pasar del tiempo, quisiera hablarles esta noche. Hace años hice una lectura de poesía en una comunidad para ancianos o para personas jubiladas en Chapel Hill, North Carolina, que es el pueblo donde yo vivo casi todo el año. Y después de mi presentación, se me acercó una señora, una señora ya mayor, con el pelo plateado, pero vestida con unos chorcitos de jugar tenis. Y se me acercó y me dijo que ella, aunque había vivido toda su vida en el Deep South, en el profundo sur, de hecho, aunque no había salido nunca de North Carolina, ella entendía los poemas que yo acababa de leer y yo leí mis poemas, Gustavo's Greatest Hits, que son poemas sobre el exilio, sobre el desarraigo, sobre la rejenación. Y me dijo esta señora que ella sí que entendía esos poemas, porque en sus palabras, aging is a process of exile. O sea, envejecer es un exilio. Y yo siempre he recordado esa frase y ahora que tengo más o menos la misma edad que tenía esa señora, que tenía mi Scarlett O'Hara, carolinense, ahora me doy cuenta de que ella tenía razón. En su juventud, el exiliado le apuesta al tiempo. Confía en que con el tiempo el destierro será redimido por el regreso. De ahí aquel brindis tantas veces repetido, el año que viene, estamos en Cuba. A medida que el exiliado envejece, sin embargo, el tiempo, ante su cómplice, se le vuelve hostil. Empezamos a perder el tiempo. Por así decirlo. Empezamos a sentir una falta de sincronía entre el tiempo de nuestras vidas y el tiempo de la historia. Nuestro tiempo, en el sentido histórico, ya no coincide con nuestro tiempo en el sentido vital. Cuando esto sucede, en vez de vivir con tiempo, en vez de vivir a tiempo, vivimos a destiempo. Por supuesto, esta sensación de destiempo invade a todo el que llega a viejo. En mis cursos, siempre le digo a mis estudiantes que no me hablen de programas de televisión de los últimos 10 o 15 años porque no tengo la menor idea. La excepción sería Sábado Gigante. Y les digo eso porque, a mi ver, el presente, la contemporaneidad, a ellos les pertenece. Y ojalá la sepan aprovechar. Pero yo no soy contemporáneo de mis estudiantes. Si acaso, soy su destemporáneo. Más para el exiliado, el destiempo, la destemporaneidad, tiene repercusiones que van más allá del no estar al día, más allá del proverbial despiste, ya que altera la definición misma del exilio. Envejecer en el exilio es también el envejecer del exilio. Como nosotros, el exilio tiene sus edades, su juventud, su madurez, su tercera edad y hasta su chochera. Y si hay achaques de la edad, también hay achaques de la edad del exilio, que nos dejan marcas no tan evidentes como las arrugas o las canas, pero que no por ello son menos reales. Cuando el exilio dura por décadas, como para algunos de nosotros, deja de ser un estado pasajero para convertirse en una condición crónica. Crónica en ambos sentidos. una condición sujeta al tiempo y tan irreversible como el propio envejecer. Al final de la película de Andy García, que estoy seguro que muchos de ustedes vieron, que se llama The Lost City, el protagonista se llama Fico Felove, se va de Cuba, llega a Nueva York y al llegar y al llegar a Nueva York le dice a un americano I'm only impersonating an exile, I am still in Cuba. O sea, me estoy haciendo pasar por un exiliado todavía sigo en Cuba. Es posible que todo el que acaba de abandonar su país al llegar al destierro piense igual que Fico Felove y niegue la realidad del exilio. Pero entonces empiezan a pasar los años y al fin y al cabo después de muchos años otra realidad se impone. La realidad de un exilio duradero, de un exilio crónico, de un exilio sin fin. En mi caso yo llegué a Miami con mis padres y mis hermanos el 24 de octubre del 1960 y nunca he vuelto a Cuba. Cuando llegué tenía 11 años. Hace unas semanas cumplí 63. A medida que ha pasado el tiempo el exilio ha ido acaparando una parte cada vez mayor de mi vida. Ya ocupa más de tres cuartas partes de mi vida. Es como si la edad de mi exilio se fuera aproximando más y más a mi propia edad. A veces hasta me parece que algún día mi exilio y yo tendremos la misma edad. Ese día el niño que nació en el hospital Miramar y estudió en la sala del Vedado habrá desaparecido por completo. Ese día seré solo exilio. Seré alguien que sabe que ha perdido algo pero que no sabe lo que es porque la época antes de la pérdida ya no existe. Y aquí viene al caso unos versos de Ricardo Pabiosa un gran poeta cubano de expresión inglesa que dice en uno de sus poemas no man should have to outlive his nation as I have. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado muchos de nosotros que vivimos en esa época que nacimos en Cuba que hemos sobrevivido a nuestro país que ya no existe. Pero así es como con esta sensación de que si yo tengo 63 años mientras más envejezco más se acerca la edad de mi exilio o sea 52 años de exilio 63 años de edad y cada vez es una fracción mayor y mayor de mi vida. Así es como se presentan los síntomas de un exilio perdurable. No es mero un juego de palabras decir que el exiliado crónico es también un exiliado anacrónico. Después de tanto tiempo lo que ya no se tiene se confunde con lo que nunca se tuvo y lo que fue nostalgia se siente como melancolía. Supongamos que Fico Felobe el protagonista de la película de Andy García supongamos que todavía vive en Nueva York ¿cómo se describiría a sí mismo hoy en día? Yo dudo mucho que siga diciendo que su exilio es una impostura que él todavía está en Cuba. Creo que le pediría que el exilio ha calado en lo más profundo de su ser tanto que ya ni siquiera es un cubano exiliado es un exiliado cubano o sea lo sustantivo es el exilio lo adjetivo la nacionalidad. Yo no sé en qué momento arribé a lo que en inglés se llama the point of no return el punto de no retorno una expresión que para el exiliado cobra un significado inusitado. Sé que no fue una revelación súbita ocurrió poco a poco casi insensiblemente el primer atisbo coincidió con la invasión de Playa Girón en la que algunos de ustedes participaron. Cuando desperté para ir al colegio la mañana del 17 de abril mi tío y mi padre estaban en el Florida Room escuchando transmisiones de onda corta ambos convencidos de que la invasión iba a triunfar. Cuando no fue así dejaron de hablar con tanto optimismo de un regreso inmediato a la isla. lo mismo sucedió con la llamada crisis de los misiles de los cohetes y con los desembarcos de Alfa 66 y con la fingida gestión de Alabao Trelles y con tantos otros momentos de esperanza y desengaño de booms and busts. El lema de mi padre como el de tantos era siempre lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Pero con el tiempo el lema se trocó en dilema. La cosa se ponía cada vez peor pero nada bueno salía de ello. La última vez que me pareció que nuestro exilio tenía fin que nuestro exilio tenía un expiration date fue a principios de los años 90 después de la caída del muro de Berlín. En uno de mis libros describo un concierto de Willy Chirino en el Dade County en el Dade County Editorium en el verano del 1991. Por esa época Chirino acababa de lanzar una canción que ustedes conocen Nuestro día ya viene llegando. En ese momento sí nos parecía en efecto que el regreso era posible y no solo posible sino que el regreso era inminente. Pero entonces igual que antes igual que siempre empezaron a pasar los años y nuestro día no acababa de llegar llegaban eso sí más y más cubanos a las costas de la Florida. Por esos años además mi familia entró en uno de esos ciclos de contracción que atribulan a todas las familias. Hay épocas cuando las familias crecen y otras épocas cuando las familias menguan. Durante nuestras primeras décadas de exilio mi familia crecía. Los que éramos jóvenes nos casábamos y teníamos hijos. Los que ya no eran tan jóvenes seguían tirando. Por esos años a mí me parecía que nadie se moría en Miami. Pero en los años 90 la familia empezó a menguar. Primero los abuelos después los tíos y las tías. Cuando mi padre falleció justamente hace 10 años este mes me di cuenta que mi exilio era definitivo que ya habíamos llegado al point of no return. Pues si no había regreso para mi padre tampoco podía haber regreso para mí. El poeta mi amigo Orlando González Esteva que ustedes conocerán que viven aquí en Miami tiene una frase que describe con precisión mis sentimientos. Él dice Orlando el futuro ya pasó. Yo no digo que el futuro haya pasado para todos solo digo que ha pasado para mí. Cuando el futuro pasa el tiempo se vuelve destiempo o lo que es peor contratiempo. El año que viene no vamos a estar en Cuba el día que viene llegando no llegó. Y entonces la esperanza de la espera se dirime en la sabiduría de que ya no hay motivo para seguir esperando. Ahora cuando yo pienso en Cuba oigo la voz de mi padre que ya no existe. lo cual no quiere decir por supuesto que yo no siga siendo cubano. Descreo de la asimilación del desexilio del exexilio o del postexilio. Tampoco creo en un exilio que mágicamente deviene diáspora o peor emigración. Pero sé que un exilio sin fin que un exilio sin auxilio ha modificado mi relación con el país donde nací. Ustedes recordarán que hay tres palabras distintas para designar la condición de ser cubano cubanidad cubanía y cubaneo. En inglés todas se traducen cubanes aunque no significan lo mismo. El término más antiguo y más difundido es cubanidad cuyos orígenes se remontan al despertar del sentir nacionalista en Cuba a principios del siglo XIX. En una conferencia del 1939 Fernando Ortiz define la cubanidad como la condición genérica de ser cubano. El adjetivo es clave. La cubanidad es un atributo genérico. No admite individualización en el sentido en que uso el término designa un estado legal avalado por documentos como partidas de nacimiento y pasaportes documentos que equiparan la nacionalidad con la ciudadanía. Esto quiere decir sin embargo que la cubanidad es la manifestación más precaria de la nacionalidad. En este sentido es posible ser cubano y no tener vínculos legales con Cuba. Y lo opuesto también sucede. Para reclamar cubanidad no es necesario haber nacido o haber sido criado en Cuba. Basta con una carta de naturalización. El cubaneo es distinto. A diferencia de la cubanidad prescinde del aval de documentos expedidos por un gobierno y en lugar se manifiesta en todo un repertorio de gestos, gustos, costumbres, de maneras de hablar, pensar y sentir. En vez de nombrar un estado civil el cubaneo designa un estado de ánimo, una actitud, un talante, cierta disposición afectiva. De ahí que el referente del cubaneo no sea un país, entidad política, sino un pueblo, conjunto social y cultural. Y cabe añadir que el cubaneo no siempre ha sido bien visto, incluso por los propios cubanos. Un reciente diccionario de cubanismos publicado en España define el cubaneo de esta manera y cito actitud despreocupada y superficial que se considera típica de los cubanos. A mi vez, sin embargo, el cubaneo dista mucho de ser superficial o más bien, se trata de una actitud superficial que entraña un sentido profundo. Pues, si la cubanidad designa pertenencia a una nación, el cubaneo denota algo igualmente significativo, pertenencia a una comunidad. Para el exiliado, el cubaneo ayuda a colmar el vacío creado por la separación. Es un antídoto contra la ausencia, porque en el fondo, esa informalidad efusiva y callejera no es otra cosa que una manera de reanudar los vínculos rotos por el exilio. Como el Oye tú que dirigimos a un amigo, el cubaneo reclama comunicación, contacto. El slogan de un anuncio comercial de la Cuba que ya no existe, ese slogan preguntaba Hay ambiente, mi gente. Como la cerveza cristal, el cubaneo crea ambiente, mitiga el desconcierto de vivir en tierra extraña. Llegamos entonces al tercer término, cubanía. Una de esas pocas palabras con fecha de nacimiento, ya que fue acuñada por Fernando Ortiz en la conferencia que mencioné anteriormente, dictada en la Universidad de La Habana, el 28 de noviembre de 1939. Desde entonces, cubanía y cubanidad tienden a usarse indistintamente, aunque Ortiz introdujo la nueva voz para discriminar entre ellas. La idea para el neologismo le llega a Ortiz de Miguel de Unamuno, el gran escritor español, que distinguía entre hispanidad e hispanía. Según Unamuno, igual que una diferencia entre humanidad, atributo genérico, y hombría, virtud individual, existe una distinción correspondiente entre hispanidad e hispanía. Siguiendo los pasos de Unamuno, Ortiz define la cubanía como una cubanidad arraigada en el interior, en el sentir del individuo. Una cubanidad, dice Ortiz, sentida, consciente y deseada. Por lo tanto, la cubanía no yace en una relación legal entre un ciudadano y su nación, ni tampoco en la relación de cordialidad entre compatriotas. La cubanía forma parte de nuestra vida interior. No se convalida, se siente. No se expresa, se siente. Según Ortiz, estriba en, y cito, la conciencia de ser cubano y la voluntad de quererlo ser. Sucede entonces que la cubanía no depende de contingencias como el destierro o el destiempo, sino en un acto de voluntad, en una especie de añoranza de querer ser. A diferencia de la cubanidad que remite a un país, y a diferencia del cubaneo que remite a un pueblo, la cubanía encarna en algo más sutil e inefable, en una patria. Como el conocido poema de Martí, Cuba y la noche, la patria es una presencia cordial e íntima, una posición inconfiscable, un país que no se abandona y un pueblo poblado solo de noche. La constitución cubana del 1940 afirma el ciudadano tiene derecho a residir en su patria. Y también tiene el derecho, digo yo, de que su patria resida en su interior. La cubanía es la manifestación de lo cubano, propia de los exiliados para quienes el único regreso posible es hacia adentro y no hacia atrás. Como dijera una vez el escritor español Vicente Llorens, los ojos del exiliado no ven lo que miran, sino lo que llevan dentro. No se me oculta que al fundar mi relación con Cuba en el concepto de cubanía, me estoy evadiendo de la historia y hasta de la geografía de la isla. Reconozco que la Cuba de la cubanía guarda poca relación con el país que hace más de medio siglo padece la dictadura castrista. Tampoco se me oculta que en mi relación con Cuba hay un elemento de rencor. No es casualidad que en inglés destiempo literalmente es destemper, que quiere decir mal humor. No sé si a algunos de ustedes les sucede lo que a mí. En lo que se refiere a Cuba reboto entre el apetito y el empalago. Hay épocas cuando mi mundo mental y sentimental gira alrededor de Cuba, centro de gravedad y ligereza. Pero hay otras épocas cuando me harto de todo lo que tenga que ver con Cuba. Entonces sucede que me canso de ser cubano. Entonces sucede que me canso de ser sombra de ese Pérez cualquiera que dejó su país siendo niño y hace más de 30 años vive en un apartado lugar que en otro tiempo de idioma se hubiera llamado la Loma del Chaple pero que aquí y ahora se llama Chapel Hill. De más está decir que estos sentimientos encontrados que este vaivén entre apego y rechazo este love and hate también se proyectan hacia el sujeto que lo siente o sea hacia uno mismo ya que si bien es verdad que como dice Albita no tenemos la culpa de haber nacido en Cuba si tenemos la culpa los de aquí y los de allá y los del más allá de que a Cuba le haya pasado lo que le pasó. Últimamente mi refugio de lo cubano mi cura de Cuba es un pueblecito que se llama Mayberry Mayberry está ubicado en las montañas de Carolina del Norte tiene 1800 habitantes o más bien residentes la mayoría de los cuales aún hoy en día nunca ha viajado más allá de los límites del pueblo las grandes carreteras que criscruzan perdón don Emilio las grandes carreteras que atraviesan aunque me gusta más criscruzan las grandes carreteras que atraviesan los Estados Unidos no pasan no pasan por Mayberry pero la razón es muy sencilla Mayberry no existe Mayberry es un lugar ficticio la localidad donde transcurre un programa de televisión de los años 60 que se llama The Andy Griffith Show de la cual mi señora Marianne y yo somos fans hace un par de años que me dedico a escribir un libro a medio camino entre novela y ensayo sobre este lugar sin lugar y me puse a trabajar en este proyecto durante uno de mis accesos de rencor patrio quería alejarme de Cuba quería imaginar una vida no dañada por el exilio como la de los residentes de Mayberry pero es una ambición irrealizable ni siquiera refugiado en Mayberry he podido olvidar quien soy y de donde en uno de los episodios del programa hay un personaje que se llama Barney Fife que es el asistente el ayudante del sheriff del pueblo y entonces Barney saluda a otro Mayberryano diciéndole en un español macarrónico hola amigo y el otro le pregunta al sheriff is he one of ours? ahora bien si se me dirige a mi esa pregunta siempre tendré que responder que no I'm not one of yours no soy uno de ellos a pesar de su afabilidad esa gente no es mi gente a pesar de su hospitalidad ese ambiente no es mi ambiente Cuba es una piel que no se muda y menos cuando degenera en pellejo dice Dulce María Loinaz en un libro tiene un libro muy bello sobre las Islas Canarias y una frase que me llama la atención dice de las Islas no se despide nadie para siempre de las Islas no se despide nadie para siempre y para para complementar a Dulce María Loinaz una frase de Tres Patines que dice Tres Patines por mucho que crezca el bombín nunca llega a bombón y no es que yo sea un bombín ni mucho menos un bombón but if the cap fits wear it traducción en cubano al que nació patamal del cielo le caen las hojas en mi caso particular son las hojas de los libros que me han hecho merecedor y merecido del premio Emilia Bernal muchísimas gracias aplausos